Hola, a mí me ha tocado el poeta Jorge Manrique y ahora os leeré su poema. Diciendo que cosa es amor, es amor fuerza tan fuerte, que fuerza toda razón, una fuerza de tan suerte, que todo se convierte en su fuerza y afición, en una propia fuerza que no se puede vencer, cuya fuerza propiosa hacemos más por el rosa, queriéndonos defender. He escogido ese poema porque habla de defenderlos y que sentimos una fuerza en el interior.